Probablemente la manera más fácil y práctica de prepararte un plato bien nutritivo, súper rico y variado, y con ingredientes a la carta. Los Buda Balls son una alternativa muy flexible donde combinamos alimentos cargaditos de beneficios nutricionales. Nosotros te vamos a proponer dos recetas que hemos estado probando con productos frescos de temporada. Pero antes de empezar el vídeo queríamos celebrar con vosotros y daros las gracias porque, bueno, sin vosotros todo esto no sería posible. Este vídeo es el vídeo número 100 de Wheat y Lemon, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros cada 15 días. Un Buda Ball es básicamente la combinación de ciertos alimentos en un bol, que incluye típicamente granos, legumbres, hortalizas, frutas, hierbas frescas, frutos secos, semillas, grasas saludables y una fuente de proteína. Es decir, un bol cargadito de cosita buena. Normalmente se trata de platos veganos o vegetarianos, pero nosotros vamos a utilizar proteína animal en una de nuestras propuestas. ¿Y quieres saber una mega ventaja de este plato? Quédate que te lo contamos en un momento. Puedes preparártelos el mismo día en que los vas a consumir, obviamente, pero una forma maravillosa de prepararte Buda Balls de manera frecuente es haciendo batch cooking, como hacemos nosotros hoy. Tener los alimentos menos susceptibles a estropearse vistos en la nevera para cómodamente ensamblar tu bol cuando te apetezca. A nosotros nos gusta prepararnos las hortalizas asadas, en este caso batatas, los granos, quinoa y bulgur, con antelación como hemos mencionado. Los conservamos en el frigo en contenedores herméticos y del resto de participantes echaremos mano en el momento de ensamblarlo. Si no conoces el bulgur, más adelante te hablamos un poquito sobre él. Bien, mientras se asan las batatas, cocemos los granos. En la receta detallada te explicamos cómo cocer tanto la quinoa como el bulgur. En cuanto al bulgur, se elabora a partir del trigo integral, aporta menos calorías y menos grasa que la quinoa, pero también menos cantidad de proteínas. Ten en cuenta que mientras la quinoa no contiene gluten, el bulgur no es apto para celíacos. Si sabemos que vamos a utilizar col rizada o kale en nuestros bols, como es el caso, sobre todo porque está de temporada, también lo lavamos. Cortamos y transferimos a un contenedor hermético porque es un producto que se mantiene muy bien en el frigorífico si lo preparas con cuidado. Si te gusta más bien tierno, te recomendamos que en el momento de servir le des un buen masajito con un pelín de aceite de oliva y las manos. De esta forma romperemos un poco sus fibras y también será más fácil de digerir. Mira qué solecito nos está entrando, va a durar poco. Como te habíamos comentado, una de las ventajas de estos platos es que puedes consumirlo perfectamente tanto en frío como en caliente. Estos alimentos son sólo un ejemplo. Al final del vídeo te diremos dónde puedes encontrar una lista de alternativas a estos ingredientes. Así que si algo no te gusta o no te sienta bien, no te preocupes. Y ahora ya pasamos a ensamblar nuestros bols. Empezamos con el vegano. A nosotros nos gusta comenzar con una base de hojas verdes. Seguimos con los granos y continuamos con el resto de ingredientes como mejor nos parezca. Vamos a utilizar también naranja porque empieza la temporada y hay que exprimirla al máximo. Por cierto, para los que nos habéis preguntado, las naranjitas de Borarrío ya están disponibles y te dejamos el link abajo en la descripción por si te apetece hacer tu pedido. Para terminar decoramos con unos berros, unas almendras laminadas y unas semillas de lino para un extra de proteína. Para esta versión hemos hecho una vinagreta de naranja muy sencillita que nos encanta. Abajo en la descripción del vídeo te dejamos el link donde puedes encontrarla. Y ya pasamos a la segunda propuesta. Empezamos con una cama de espinacas frescas y las hidratamos con una cucharada de la salsa de menta, lima y coco que preparamos a continuación. Simplemente introducimos los ingredientes en la batidora y batimos. Listo. Un par de cucharadas de bulgur y vamos agregando el resto de ingredientes. Higos frescos, berros, col morada, esta también la puedes dejar ya cortadita con antelación si lo prefieres y pechuga de pollo a la plancha. Ya lo tenemos todo. Incorporamos todos los ingredientes y decoramos con unas hojitas de menta, unas semillas de sésamo y nuestra salsa. Tengo que decirte que estaban los dos exquisitos. Uy, y esa salsita de coco no te la pierdas. Y no te pierdas este vídeo que te dejamos aquí arriba porque te proponemos otras tres recetas espectaculares de Buda Balls. Para ver más alternativas de ingredientes para tus Buda Balls, descárgate el pdf que te dejamos en la descripción del vídeo. Nos encantaría que nos contaras en los comentarios si eres vegano, vegetariano o si comes de todo. Que pases un día muy bonito y nos vemos en dos semanitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!